soy de carne tengo un desayuno de los como a fiori 49, 2, 3, 2 TomPo Yaa Yarki dale otra otra para aca TomPo dale dale que te estoy grabando esa fue la mira la física ya la tonto loco, loco, eh, eh, eh chucha, guapo oh, cielo oh, loco, loco río, rene que no huele y, lo que es el gobierno el gobierno la da pedrana hey, fuchi de aquí fuchi me voy, pues a mí mismo, idiota hey y, 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 quítate ah, en Armada, en Estados Unidos que no tú como es que tú te llamas Ismaelo como es este donatelo que donatelo ah, entonces donatelo tú mismo porque nos damos damos bien y la teletomia entre 3 así que donatelo wow jajajajaja está volviendo durmiendo ¿qué pasa papi? eh bastante pa que tú me escuches como va a pisar el fuchi perro loco pura guía loco cierre la puerta bien ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me gustan ni los hombres, ni las mujeres, no soy cueca Mi vida para Dios Mi padre Y mis hijas No quiero saber nada de hombre Malditos Las porquerías hombres De esta maldita asquerosa vida Los odio Que el curso que se lo lleve el infierno de Inglaterra Tú sabes cómo, ¿eh? Pero vete pa' la pinga, chucha de tu madre Ojalá que un bus te atropelle Le weputa Malagradecida a lo que es chucha de tu madre De toda tu fucking familia, hombre Chucha de tu madre Te fucking odio, le weputa Chucha de tu madre Weputa Hasta que chucha Que te atropelle un metro O un bus O una vaina así Nomás, solo Dios que me Lo que tú le lleve el infierno de Inglaterra